Buenos días, aquí Javier Mauricio Salazar de Técnicas para la Autoestima.info y seguimos con el maratón de la autoestima. Hoy es el día 3 y vamos a ver las características de una alta autoestima. Y siguiendo con el libro La autoestima, amarse para vivir mejor con los demás, de Christophe André y François Lelot, vamos a definir cuáles son las características de una alta autoestima. Hay varios factores que serían un poco largos a analizar en cuanto a las características de una persona con alta autoestima o baja autoestima. En esta presentación vamos a analizar algunas características basadas en lo que el individuo piensa de la imagen de sí mismo. La primera característica es que tiene una idea clara de sí mismo. El individuo con alta autoestima sabe quién es y se respeta por lo que es. No necesita copiar a nadie y no tiene problemas de identidad. Habla de sí mismo con determinación. Este individuo puede hablar de sus defectos y cualidades sin importarle lo que piensen los demás. Tiene un discurso coherente de sí mismo. Al estar seguro de sus cualidades y defectos, puede describirse a sí mismo sin problemas y no se contradice lo que facilita la aceptación por los demás. Tiene un juicio de sí mismo bastante estable. Lo que piensa de sí mismo no cambia con el tiempo. Sus cualidades y defectos están claros para él o para ella. Su juicio no depende de su interlocutor. Es decir, no cambia de idea porque las personas a su alrededor tienen otra opinión o gustos diferentes. Una ventaja incontornable con este individuo es que tiene una imagen determinada y estable. Esto le permite funcionar mejor en sociedad y tener una estabilidad psicológica durable. Como todo en la vida, hay inconvenientes. Y el inconveniente es que tanta certeza y simplificación puede disgustar a algunos interlocutores. Es decir, que puede pasar por pretencioso y superficial. Estas no son las únicas características de una persona con alto autoestima, pero da una idea de una persona segura de sí misma, sin complejos y sin inhibiciones de su medio ambiente. Pero, ¿cuáles son las características de una persona con baja autoestima? Descríbelo mañana en el día 4 de la Maratón de la Autoestima. Muchas gracias y hasta luego.